¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una de estas cosas raras, una de estas cosas que os pueden confundir es esta imagen que veis aquí, ¿vale? Es muy importante que me prestéis atención. ¿Por qué? Porque esta imagen se ha filtrado por la red. Es una imagen en la cual sale el Sparking Zero, una silueta de Goku que está sacado del manga, las versiones de Steam, Xbox, PS5 y sale una fecha que se supone que lo han filtrado en inglés, en estadamericano, donde la fecha de lanzamiento sería el 8 del 4 del 24, ¿vale? Pues esto vendría a ser el 4 de agosto de 2024. Bien, gente, esta imagen es completamente falsa. Es un fake. Está sacado de esta otra imagen que veis aquí, donde al parecer han hecho un montaje y esto parece que sea la fecha de lanzamiento, como estáis viendo aquí, ¿vale? Del Dragon Ball Sparking Zero. Nada que ver, nada que ver. No hay fecha de salida, no hay fecha de lanzamiento. Esto lo hemos explicado un montón de veces. Sé que tenéis muchas ganas de jugar a este juego. Yo también lo voy a disfrutar, lo voy a jugar y va a ser una auténtica pasada, pero no hay fecha de lanzamiento. Pusieron el 31 de diciembre de 2024 como último día del año, pero no hay ninguna fecha de lanzamiento. Hago este vídeo para que os lo tengáis claro y podáis compartirlo con todos vuestros compañeros, porque no hay ninguna fecha de lanzamiento. Ninguna gente, de verdad, ninguna. Ya os avisaré aquí en el canal, ya os informaré, ya os diré cualquier noticia, cualquier novedad, pero tenéis que estar atentos y sobre todo no caer en estas fake news. Para eso tenéis este canal, la campanita, tenéis Twitter, tenéis Instagram, tenéis de todo. Solo quería comentaros eso. Vamos a empezar con un montón de vídeos, con un montón de cosas, con la vuelta a Legends. He estado con gripe, pero ahora me encuentro súper bien, con lo cual vamos a subir mucho contenido, sobre todo esta semana. Y ojo al canal secundario que vuelve a estar activo, canal secundario oficial, que lo tenéis en la descripción. Instant Gaming para juegos muy baratos y tranquilos, la fecha del Tenkaichi 4 la diremos aquí en el canal cuando sea el momento. Gracias y hasta la próxima. Chao. ¿Todavía no nos sigues en el canal secundario? Pues es tu oportunidad, compañero, porque vas a disfrutar de un canal con un montón de variedad en videojuegos. God of War, The Witcher, Hogwarts Legacy, Harry Potter, FIFA, de todo. Todos los videojuegos del mundo gaming, o casi todos, los vamos a probar en el canal secundario. Si todavía no te has suscrito, tienes el enlace en la descripción. Corre y suscríbete para crear la segunda comunidad Saiyan. ¡Gracias!